Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar una de las cartas que al inicio de la temporada tenía un hype tremendo. Ahora tiene una carta Team of the Season muy 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 prometedora, pero aquí hay un problema chicos. Ya no es la única carta con este perfil. Es más, solamente en todo Serie A hay dos defensas que también son muy buenos con Bremer y Smalling. ¿Es lo suficientemente bueno para competirle a estas defensas? Vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Fikai Otomori Moments de 92? Tenemos un 85 de estatura, que es una presencia física decente para este Tomori. Digo decente porque lo comparamos con Smalling y hay una diferencia bastante importante. Es un jugador que no tiene lengthy, pero sí lo tiene con el estilo de química de ancla, que es el que utilizamos. Work rates defensivos para este Tomori con dos estrellas, cuatro estrellas, que es algo que me gusta. Posiciones solamente central. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Fikai Otomori? Ritmo asqueroso de 92. Muy disparejo. Afortunadamente un estilo de química como ancla casi, casi se aprovecha al 100%. Reacciones con posturas espectaculares con buen combo de agilidad balance, aunque eso sí, el regate con este Tomori es malardo. Y defensiva y físicamente muy buena carta chicos, pero tampoco es la gran cosa. Sobre todo si lo comparamos con cartas como Bremer, que defensivamente tiene 96 en Fesestat y en la cancha también asqueroso. Me gusta la del tackle de 95, si hay que decirlo, de la percepción defensiva que es muy buena. Y físicamente también muy prometedor, sobre todo con el opre de ancla, que por ejemplo Bremer no obtiene si utilizas un estilo de química de sombra. Salto, agresividad y fuerza por encima del 92. Rasgos para este Tomori, ninguno. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Tomori. Y bueno gente, ¿qué opino de este Fikai Otomori Moments de 92? Chicos, creo que cuando salió la carta estaba muy hypeada. Entiendo que una carta de Tomori hypeé, porque por lo general tiene mucho ritmo. Solamente que a diferencia de cuando salió la versión Winter Wildcarts, que era de lo mejor que había en el juego. Ahorita hay muchos centrales que tienen 90 de ritmo. Muchos. Y además tienen mejores stats que este de Tomori. Entonces, yo las expectativas que tenía de Tomori eran un poco más bajas que las de la comunidad, hermanos. Yo pensé que esta carta no me iba a sorprender. Y tengo que decir que sí me sorprendió mucho esta carta. Es muy bueno chicos, muy muy bueno Tomori. Pero lo que sí no cambió de opinión, es que este Tomori, yo no lo recomendaría tanto existiendo Bremer y Smoling. La verdad es que no chicos, en mi opinión, este Tomori no tiene una gran ventaja contra estos jugadores. Entonces, ya sé chicos que tiene dos puntos más de ritmo. Pero en líneas generales no son lo suficientemente diferenciales. Por ejemplo, tú a Bremer y a Smoling le vas a poner ancla. A Tomori tú le tienes que poner, perdón, le vas a poner sombra. Y a Tomori le tienes que poner ancla. Entonces el ritmo muy similar. Y Bremer y Smoling tienen ventajas sobre este Tomori. También Tomori tiene otras ventajitas además del ritmo. Pero lo que voy es que es un poquito difícil de contemplarlo antes por el precio de Smoling y Bremer. Chicos, si Smoling y Bremer costaran 150, 170k. Tomori, en muchos casos yo les podría decir, cómprenlo. No importa que cueste más caro. Porque Tomori, para mí chicos, la gran ventaja que tiene no es en los stats o en el rendimiento. Son los links. Y si bien en este momento la Juve también tiene muy buenos links con Rabiot sobre todo. Cartas como Di María, se viene Kiesa en SBC. Tomori muy probablemente tenga un Zlatan Ibrahimovic en Dofanera. Que puede ser algo importante. Tienes cartas como Tonali. Tienes cartas como Teo Hernández. Tienes cartas como Spieth, como Rafa Leao. Entonces esa es la gran ventaja que yo le veo a este Tomori. Si les preocupa que esta carta sea mala por los stats defensivos o físicos. Que tal vez no estén a la altura en face stats. Yo les diría que no tengas ningún miedo. Tampoco te voy a decir que es el central. Pero sí merece una oportunidad chicos. Merece que le den una oportunidad. No está al nivel de Kimpembe. Pero sí puede ser mejor que Araujo. Puede ser mejor que Ramos. Puede ser mejor que Laporte. Puede ser mejor que este tipo de centrales. Las animaciones son muy muy buenas. A mí me sorprendieron mucho las animaciones que tiene Setomori. Físicamente también es una carta que me sorprendió bastante. Es muy sólido físicamente este jugador. A pesar de que no tiene la presencia física más importante. Ese 1.85. Créanme que físicamente es mucho más que suficiente. Sobre todo porque los stats base físicos son muy buenos. Y con ancla los llevas a un límite muy importante. Las reacciones con postura también son muy muy buenas con este Tomori. El ritmo se comporta a las mil maravillas con este jugador. No vas a tener absolutamente ningún problema con el ritmo de este Tomori. Y otra cosa que me gusta mucho es la movilidad sin el balón. Por ejemplo Smoling es un central que lo dije en su review. Es un poco pesado hermanos. Es un poco difícil de manejar. No es el caso con Tomori. Es mucho más fácil hacer ajustes de movimientos con este jugador. Entonces yo creo que la conclusión es que si lo tienes sin trans. 100% merece la oportunidad chicos. Es muy bueno. Estoy seguro que... A ver, ya depende de las expectativas que tú tengas. A mí sí me sorprendió. Para comprarlo no lo sé chicos. El único caso en el cual yo compraría Tomori sobre Bremer o Smoling. Es el caso en el que ocupes tú los links del Milan. Si necesitas los links del Milan. Adelante. No me parece una mala compra. El precio, si bien es considerablemente más caro que el de Bremer y Smoling. Tampoco es un mal precio. Es un precio justo 230k para lo que es. Pero si no necesitas los links. Y solamente quieres un central de la serie A. Yo honestamente volvería a ver antes a Bremer o a Smoling. Que son mejores. Son más fáciles. Digo, no son mejores. Pero están al nivel. Son mucho más fáciles de sacar. O en el peor de los casos. Si los quieres comprar. Son considerablemente más baratos que este Tomori. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Fikai Otomori Moments de 92. Chicos, es un muy buen central este Tomori. Y de hecho es un central que a nivel personal supera mis expectativas. Yo pensé que este Tomori iba a ser peor que Bremer y Smoling. Porque estadísticamente la única gran ventaja que tiene es el ritmo. Defensiva y físicamente es peor. Todo a costa de dos puntos de ritmo. Cuando a los otros centrales que son Bremer y Smoling tú les vas a poner sombra. Pero realmente no chicos. Es muy bueno este Tomori. Tiene mucha animación. Físicamente es muy sólido. Además de que tienes el ritmo top. Y tienes una movilidad que está muy interesante. Hablando meramente de rendimientos. Yo sí lo recomiendo chicos. Es muy bueno. ¿Cuál es la situación con este Tomori? La existencia de Bremer y Smoling. Esa realmente creo que es la desventaja. Que tiene este Tomori. Porque el precio del jugador. Vamos a suponer que Bremer y Smoling no existieran. 230k por este Tomori es un muy buen precio. También chicos. Si Tomori. Digo si Smoling y Bremer no existieran. Les aseguro que sería mucho más caro este Tomori. Rendimiento de 94. Calidad precio de 79. Como dije en la parte de los clips. No es un mal precio chicos. Solamente que el precio de Smoling y Bremer es demasiado bueno. Pero. Si ocupas los links. Es un precio más que es justo en mi opinión. Eso sí. Si sale Ibra este Tomori. A las nubes hermanos. Apartados iguales de esta carta. Ritmo 96 chicos. Es un ritmo espectacular obviamente. Con el estilo de química de ancla. Con lengthy. Va volando este Tomori. No vas a tener obviamente ningún problema con este jugador. El regate me gusta mucho chicos. Tal vez con el balón no sea el mejor. Pero sin el balón es un jugador muy flexible. Y es un jugador que me encantan sus reacciones. También tiene compostura top. Que es algo importante. En distribución le ponen 85. Porque a pesar de que no tiene los mejores stats de distribución. Tiene la compostura. Y muy importante. Tiene también esas cuatro estrellas de pierna débil. Y defensivamente el punto donde más me sorprende este Tomori. Es muy top defensivamente. Yo le pongo un 94 de calificación. Porque tiene muchas animaciones este jugador. Me parece súper súper confiable. Por último físicamente. 92. Le falta un poco de presencia física para hacer algo más importante. Pero definitivamente es un jugador top físicamente. La mejor manera de escribir a este Tomori Team of the Season Moments de 92. Me parece muy sencilla chicos. Es un central que superó mis expectativas en rendimientos. Muy bueno. En mi opinión está el nivel de Bremer y de Smoling. Si quieres los links del Milan. Te lo recomiendo. El precio no me parece malo. Ahora. Si no quieres los links del Milan. Y solamente quieres un central de la serie A. Honestamente me iría por Bremer o Smoling. Que son mucho más fáciles de sacar. O en el peor de los casos. Mucho más baratos para comprarlos en el mercado. No olvido de decir a todo. Y nos vemos en el próximo video.